A ver, Jacobo ahorita mete a A la página de Amazon, güey Y busca Lucha libre triple A Amazon, güey Ah, ya se acabó Ah, güey, ya se acabaron las luchas Pon este, sí, en Amazon Pon este Marvel lucha libre, pon Marvel lucha libre, pa' que vea los Funkos, güey No mames, güey, yo quiero El Hulk, güey, el de la gelatina De limón, se va a tomar Creo que al Hulk le ponen el gran mazo, güey Ahorita lo vamos a comprobar Pero qué puta, güey Ándale, primero, güey Bien, está el venenoide, güey Ahí está el venenoide, güey Funko, güey, Funko Pop, Marvel lucha libre El venenoide, güey Aquí está la colección completa, güey De enero, güey Sí, güey El qué, qué El araña humana, güey El animal indestructible, güey El aracno, güey Y el venenoide, güey Estrella cósmica, güey Se llama estrella cósmica, güey Güey, no están los demás, güey A ver, vete las demás fotos A ver A ver si no están los demás de la colección Ah, no, ahí nomás vienen esos tres, güey, creo A ver, vamos a ver Vamos a ver Ahí está el venenoide, güey No, sí, nomás son esos tres, güey Ah, pero bájate, güey, bueno Ahí en el reverso de la cajita, a ver En el reverso de la caja Es que, güey No, ya te lo pasaste, pendejo Ahí, güey, ahí no Esa Ahí, güey Ahí está el aracno El venenoide, güey El furioso, güey Ah, es el furioso, güey El furioso, güey El furioso El héroe invicto, güey La estrella cósmica, güey El animal indestructible, güey Que ese no salió, pero es este Wolverine, güey El Wolverine El chimichanga, güey El chimichanga de la muerte, güey Qué pena Es el Deadpool, güey Es el Deadpool, güey El chimichanga, güey El chimichanga, güey El furioso, güey Ah, no mames El chimichanga, güey No mames, güey Yo quiero un poco del furioso, güey Yo quiero el del chimichanga, güey A ver A ver si hay poca mamada están, güey Síguete bajando A ver si siguen, güey A ver El furioso, güey El furioso Güey, hay camisetas, güey Mira, güey Vergas, güey Güey, para él lo ponen mamadísimo, güey La realidad es que está gordísima Güey Qué pena El furioso, güey No, güey No sales y le pones el furioso A ver, vamos a buscarlo Mira, la furiosa Mira, güey Aquí está el funco del furioso Güey, pero es que lo que más me mueve Es que lo ponen bien mamado, güey Velo, güey Pero está bien puto gordo, güey Y no trae la camiseta de gelatina Sí, güey Es que como que dijeron No mames, no se le ven los cuadritos Güey, no Es que así con el que salió Parece gelatina, güey Hasta hay uno de Iron Man, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo se llama ese? Sí El vengador invicto Dijiste El héroe invicto, güey Tenemos un furioso, güey Mira, güey Aquí está el de Loki, güey Pero no se ve como nada, güey Es un cuaderno, güey Qué pedo Es que El engañoso, güey Aquí está el terror morado, güey Güey, a ver si sale la chimichanga, güey El terror púrpura, güey El terror morado El terror púrpura Ahí está la chimichanga, güey Ahí está la chimichanga, güey ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál chimichanga, güey? Arribita, arriba, 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 arriba Ya sé, ya te pasa Aquí está, aquí está la chimichanga, güey La chimichanga de la muerte, güey No mames, no había visto No había visto que había uno de Thor, güey Estaba al ladito de la chimichanga Sí, 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 vi que hay uno de Thor, güey ¿Pero cómo se llama? Toribio, güey Ah, pues estaría vergas El trueno mágico, ¿no? A ver, es que este es el cuaderno El mazo, el gran mazo El gran mazo, güey Pero está vergas el cuaderno, eh Güey, chileo que sea Que así se hubiera Lo hubiera puesto a Toribio, güey Yo tengo un compañero Toribio es, güey En mi trabajo Es un traigo, güey Güey, no hay funko del gran mazo No, sí, ya lo Ah, no, todavía no, güey No, no, no O no sé, güey Mira, aquí está el venenoide, güey Es como que el más popular fue el venenoide No, güey Te pongo piquete mortal, güey Me sale una colección de El Master Chief, güey Y el Mandaloriano, güey ¿Quién se dice, güey? No, mames, es el Mandaloriano Ah, pensé que no tenía camisa, güey Pues sí tiene, güey El Goro, güey Y el Grogu, güey El Grogu, güey No mames, parece que están drogas, güey Velo Velo, güey Está repasoneado, mandibuleando Güey, el Sub-Zero, güey ¿Qué pedo con el Sub-Zero, güey? El Pacero parece el malandro de la esquina, güey Güey, también el Scorpio, güey Ve sus ojos, güey Como platos, güey La Kitana, güey No mames Güey, su pata es tan chueca, güey Güey, están todos derretidos Esos pata chueca, güey Sí, es cierto, güey No mames ¿Qué largas hacen Kratos ahí, güey? Güey, aquí hay otro Kratos, güey ¿Qué pedo? Es que es Kratos de los primeros God of War, güey Kratos del otro, güey Kratos ya no... Pero, güey, ¿cómo se ve todo bien acá? No mames La paternidad te acaba, culero Está re cagado Nos topamos oro, pa Nos topamos oro ¿Cuánto cuesta esta mierda? 490 Mamá, no está carísimo Pero es que vea el grupo No, es sub cero, güey No, es sub cero, güey Es que sus ojitas, güey Tiene uno más grande que el otro, güey Dios, por favor, ayúdame, güey Mira aquí hay más, güey No mames, ahora qué mames Güey, traía a los de... A... 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 ¿Qué es esta verga, güey? ¿Qué es esta mamada? Sí, es cierto, parece muñeca inflable, güey Pues... Güey, qué dicen los... Busca en los comentarios a ver qué dicen, güey El spanky, güey Pero este güey, qué pedo, güey O sea, ni siquiera es de ese tono a su piel, güey Este güey parece Michael Jackson, güey Qué pedo Y arriba trae otra vez un sub cero, güey No pones, güey, mi tíligo, güey Güey, es que pinches paquetes, así, diversión pura, güey Puedes enfrentar a los de Mortal Kombat con los personajes de... No hay nada, güey, no hay ni... A ver, la descripción, güey La descripción, ¿qué dice? La descripción, ¿qué dice, güey? A ver, ¿qué dice la descripción, güey? Mira, fabricante, güey Gustavo, güey, qué pedo O sea, que lo hizo él Combat Mortal, güey Combat Mortal, güey, el producto O sea, no aguanta la puta rica Edad mínima recomendada de seis años Descripción de producto, güey Producto nacional hecho en México, güey No ha pintado a mano, güey Se nota muy cabrón Ya he aproximadamente 8 centímetros, güey Hay atención todos los días, güey No mames, si te piden una copia del INE para entregarte Antes de comprar, toma en cuenta lo siguiente Varios estafadores que han querido engañar El sistema, güey, qué feo Qué estafador Puedes comprar varios artículos, hasta abajo, a su ojo Ajá Puedes comprar varios artículos y pagar solo un envío Entrando a mi tienda Al volver en buscar En el vendedor, güey, el nombre de la tienda En el vendedor, güey Güey, pero tiene reputación verde, güey O sea, no es un pendejo No es un pendejo, pero tiene nueve cabrones Que le han comprado su mierda Me dio súper rápido a mi jugar De acción, güey, no mames de acción Están el mismo, ¿no? Güey, están el mismo El González, González, sí Sí, González, González Es el único que le compra Ese pendejo El único que le compra unos juguetes Güey, chiles, yo sí le compro A mí el pinche Sub-Zero, drogado Es que, güey Te entiendan más este hijo de puta Mames, el Ronald McDonald Mira, güey, esta lo vende a 200 El Ronald McDonald Mira, güey, no mames ¿Este Mortal Kombat con Kratos? Güey, es que te digo El Mortal Kombat con Kratos No, Kombat Mortal, güey Kombat Mortal Kombat Mortal Y mira, güey Y mira, todas las fotos son las mismas, güey Fotos de... Güey, mira, los espaldos, güey Se trae el calzón roto, güey No mames ¿Qué puta se está pasando? Güey, ni le agarró el amarillo, güey Es que este güey es una cabeza de puta madre ¿Cómo vendes esta mierda, güey? Mira, güey, no mames Tiene otros, güey La máscara de este verga, güey El perro Güey, y déjame decirte que estos se ven todavía mejor que los otros Sí, güey Pero, pero lo que yo no entiendo es por qué No, no mames, güey El Baraka se parece a Shrein, güey El Baraka, güey Es Kratos, güey No mames ¿Quién es Baraka, güey? Es Kratos, güey Baraka no traes short, güey Güey, pero vean Vean en la foto, güey Parece que el pinche Scorpion Se lo está rimando Al putero, güey Se está impresionado Ay, cabrón Pero mira, güey Lo cabrón, güey Esta gitana tiene dorado en su traje, güey Con azul, güey Y le falta un ojo Güey, ya te la lo parece Este güey Es 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 el goro, güey No mames Mira, tiene cuatro brazos, güey Este güey parece que está hecho de arena, güey Mírale sus cuernitos, güey Bueno, sí le pintó bien Güey, qué pedido Digo, se ven mejor, güey, que los otros Mira, güey Se están agarrándole la mano, güey Güey Estas putas El atleta de los propios Parecen dildos gigantes, güey Estas putas fotos, güey Me las tengo que guardar Ay, mames, güey Yo te hago llorar Te perro Soy tu salvador De tu alma abandonada Yo alivio todo Todo tu dolor